Natura 91.5 809-242-4000 Entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Studio Buenos días, esta es la segunda emisión del Caster Show por Natura 91.5 La nata del Cibao y estamos con ustedes el día de hoy El Caster, Máximo Rodríguez Y DJ Catherine, cuéntamelo Máximo ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes por ahí? Dime, yo tengo la boquita caliente Tengo una cosita ahí Antes de eso, el gobierno suspende labores del sector público en Gran Santo Domingo a partir de las 2 de la tarde ¿Pero hoy sábado? No, ayer Ah, eso, ok Ayer viene No, el punto es Si saben que tienen problemas No dejen la gente trabajando Señores, pero como una gente Mándenlo para su casa Como una gente que tiene la casa a altura de ventana llena de agua Va a salir a trabajar Piénselo, ¿dónde está la coherencia en eso? Dime, ¿dónde tú vas a dormir? ¿Cómo tú vas a dormir correctamente? ¿De dónde tú vas a sacar las ropas limpias, secas, para tú dices a trabajar? Hay gente como que yo no entiendo qué es lo que está pasando por su cabeza Porque esas son cosas que lloran ante la presencia del Señor ¿Tú estás viendo? ¿Cómo está eso? Hay gente que tenía en la cocina La altura del agua estaba hasta la estufa Sí, llena Increíblemente ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo deberían haber mandado para su casa arreglar toda esa cosa? ¿Esa gente no va a trabajar bien? Y sacar a la gente de la calle también Porque se ve otra demasiada gente en la calle corriendo, haciendo nada Yo no sé si es un video nuevo o un video viejo Pero yo vi ahí a un creativo con un yesquí en la calle Ustedes lo vieron Como que la vida es un relajo y bien rápido que le estaba dando por ahí Dios mío, estas son cosas que uno no sabe si reírse o llorar Y es una de las preguntas y de las grandes críticas que se han visto en las redes Cuando se ven todas estas noticias Es quién o quiénes son los culpables tras esto Porque para nadie es un misterio Especialmente en Santo Domingo La pasada gestión, cuatro años, de la alcaldía Tenían y tuvieron caos con el agua Y muchos de los ciudadanos que tuvieron que sufrir estos embates Que lo están sufriendo ahora también Han hecho críticas bastante duras De parte de la ciudadanía Hacia lo que es las instituciones gubernamentales Y es que simplemente por ver muchas de las quejas de las personas en las redes sociales Una de las principales es que no se le advirtió a tiempo Sobre la cantidad de lluvia Que se registró en la tarde del jueves pasado En la del jueves Y que especialmente en lo que era el Distrito Nacional y Santo Domingo Este Cuando se vino a decir el aviso Mira, cancelen todo Miren, vuelvan a sus casas El propio tráfico en Santo Domingo Impidió que muchas de estas personas llegaran a sus hogares Y fueron y fue testigo de noticias Muchos de los vehículos Incluso de artistas urbanos Que se vieron atrapados En lo que fueron estas inundaciones Y es que lo que se siente Es que ya para cuando viene La advertencia Ya cuando vienen a decir Mira, mira, se cancela el trabajo Se cancelan las clases Ya está la gente Con el agua al cuello En sus empleos Con los niños en las guarderías Que dicen ¿Cómo voy a buscarlo? Porque si fuera aquí en La Vega Todo el mundo está en su casa en minutos Pero en Santo Domingo Estamos hablando que en una hora pico Fácilmente se te pueden ir más de una hora Claro Tú llegando a tu hogar Y si sale todo el mundo corriendo las dos Porque mira, ya después del mediodía no hay trabajo Ya para cuando llegó el aviso Ya él tenía el agua encima Y es una de las cosas Que la gente está más criticando Que estas decisiones Se sentían que llegaban tarde Pues no había un canal de comunicaciones efectivo Y La gente Fue respondida Porque incluso El Juan Manuel Méndez Juan Manuel el del huracán El director del COE Dijo Que él considera Una injusticia Señalar al COE Per se Como los responsables O como irresponsables De dar esos avisos Cuando es verdad Son instituciones Como el Ministerio del Trabajo El Miner Y el Mesir Quienes tienen que decir Mira, se cancelan clases O mira, se hacen hasta tanda del mediodía No esperar a que esté sucediendo el agua O que esté cayendo Justamente encima de ellos Las inundaciones Para que está aquí Y yo considero Dijo una expresión Que no puedo decirle aquí en la radio Referido a lo que hace Cuando está O no hace Cuando está En estas labores Pero sí considero De que Se trata de un problema De comunicación Ahora Ahora Eso no exime La irresponsabilidad Que hemos tenido En esos ayuntamientos Porque ellos Tienen tiempo Y nos estaban allantando Antes de ver De que nosotros No íbamos a preparar Esto no nos iba a afectar Vino y pasó a ver Es cierto Gracias a Dios No entró Pero mira lo que vino Algo menor Con forma de una vaguada Y el caos que hizo Señores Si hubiese entrado Un chin de ese huracán Entonces Borra la isla Como le pasó a Jamaica Señores Miren En eso que tú estabas diciendo Máximo Yo no sé Si ustedes han tenido Han tenido la oportunidad De ir a Villamella Allá En punta Hay mucha gente Que viven en punta De Villamella Dígase casi saliendo De la ciudad En Santo Domingo Norte Y viven Y trabajan en la ciudad En el centro de la ciudad Tú sabes cuánto tiempo Te toma a ti Vivido por mí Porque yo viví Un tiempo por ahí Cuánto tiempo Te toma a ti Desde ir Desde punta De Villamella Hasta el puente De la Máximo Gómez Para ponértelo fácil Antes de llegar A lo bando Con Gómez Cuánto tiempo Aproximadamente Dos horas y media Te toma ahí Con los tapones Es decir Que si tú tienes Una cita A las 10 de la mañana Tú tienes que salir Mínimo a las 7 Con toda la preparación Y para esperar El vehículo Para que entonces Los tapones Porque las calles Son súper estrechas Tienen el problema También De los parqueos Colindantes De lado y lado La imprudencia De los motoristas A esto súmale A esto súmale Que los guagüeros Porque hay 200 rutas De guagua O sea Es un desastre Tú pasar de ahí A ahí fácilmente Se te van dos horas Porque si tú no coges Pero entonces Está bien Pero tú te puedes ir En el metro Perfecto Pero el metro La primera parada De la mamatingo Tú tienes que pasar Antes de llegar al metro Como cuánto Como 15 kilómetros Antes de llegar al metro De aquí es que tú llegas al metro Entonces tienes que pagar Otro pasaje Hace una fila Que ahí las filas Son Para tú montarte En ese metro Son enormes Hermano Dan la vuelta A una esquina completa Tú vas a las 6 de la mañana Tú coges una Para tú montarte En el vagón Y eso es una cosa increíble Para tú montarte Para tú llegar Para tú entrar a las 8 Un ejemplo Tú tienes que estar a las 6 Ahí haciendo tu fila Para tú ser de los primeros El problema que hay En el tránsito allá Una cosa horrible Pero a esto A esto súmale Con esta cuestión De las lluvias Que no vamos a ponerle Toda la responsabilidad A las autoridades Porque cómo se taparon Esas cloacas Cómo se taparon Esas alcantarillas Con basura Que usted y yo Hemos tirado Porque eso no es Que vienen desde el cielo Y una Y aparece Y aparece Una botella de agua Una fundita De no sé qué No mi amor Eso es falta De educación También Entonces hay que ponerse A pensar Que yo he hecho Para estar mereciendo esto Porque vuelvo y repito Hay una frase Que a mí se me quedó De la doctora Bacot Que decía Que el pueblo Obtiene Los mandatarios Que se merecen ¿Me entiendes? Así mismo es Entonces es muy fácil Tú le puedes decir No, porque las autoridades Las autoridades tienen ¿Y usted qué tiene? ¿Dónde están sus deberes? ¿Dónde están sus compromisos Como ciudadano? ¿Usted lo está cumpliendo? Para que ese Ese mandatario O esas autoridades Hagan su trabajo Correctamente Porque ese Ese problema De las alcantarillas Eso no nació ayer Eso no es una cosa Que fue de repente Que no sabíamos Hace tiempo Que todo eso Está colapsado Precisamente por el Cúmulo de basura El cúmulo de sedimento Que hay en toda esa Porque estamos necesitando Hace tiempo Tanto en el Gran Santo Domingo Yo digo que en la República Dominicana completa Nuestros sistemas fluviales Ya hace tiempo Que eso no funciona No funciona Hay que darle El mantenimiento Entonces es muy fácil Tú venir Y pasarle un pañito Con pasta O si tú ves una cosa Tirarle un poquito De asfalto Y no irte más Más a lo profundo Chequear que lo que pasa Ahí realmente Un estudio Las personas que se encargan De eso De todos esos millones Que ustedes están cogiendo No se sabe para qué Que nada más ustedes saben Para qué Que lo van a invertir Cojan una parte Destinen una parte Para hacer un estudio De los sistemas De alcantarillado A ver qué se puede hacer O que se puedan hacer De nuevo Porque hay sitios Como La Vega Que no tienen sistema De alcantarillado A ser los nuevos A ser los nuevos Y peor El chin que queda Especialmente en alguna calle Son tapados vilmente Para salir de los hoyos Sí Como ha sucedido Sí Tú sabes La Pedro Rivera Se debió hacer Eso antes de hacerla Justamente Porque eso ahorita La van a tener que debaratar Van a tener que debaratar Y ese va Un montón de dinero Ahí está el presupuesto De las vacaciones De ese momento Para usted Que venga eso A lo loco Ahí es que está El presupuesto De comprar De renovar la casa Yo no sé De qué tú me hablas Usted no sabe Yo no sé De qué tú me hablas Está bien Y los viajes de Dubái ¿Quién lo costea? Eso no es así Eso tiene que salir de ahí De algún lado Tiene que salir Eso cual Señores No La verdad Señores La verdad Lamentablemente Uno no quisiera hablar así Y miren Tiene que dar vergüenza Vergüenza Tiene que dar Que una persona Que no es de La Vega Sea la que esté Denunciando Todas estas cosas Cuando hay muchas personas Que son nacidas Y criadas aquí Que se llenan la boca Diciendo Yo soy vegano De corazón Amo mi Vega Usted la ama Pues fájese Que usted también Tiene un micrófono Y comience a denunciar Todo eso No te dé linda Ni de lindo Simplemente cada vez Que lo invitan A una conferencia A una cuestión De que mire Ya va a estar La feria ¿Cómo se llama La feria que hacen aquí? Espo Vega Espo Vega Ya viene Espo Vega Y tú ves que todos Los medios se reúnen Porque viene Espo Vega Reúnanse también Y háganse eco Taca uno Y yo ataco el otro Y aquel ataque el otro Pues algún día Vamos a salir a camino Y cuando viene a ver Tenemos una calle arreglada Pero así por encimita Una que no es de aquí Tiene que venir a estar atacando De lo de aquí No vamos a ponernos la pila Y es que una de las cosas Si realmente Esta es la función Que la radio debería tener De que sea eco De estas cosas Y sobre todo De que sea Ese vocero A veces incómodo A veces aliado Pero simplemente En pos De que vaya mejorando La ciudad Es justamente Como nosotros Estamos llamados A hacer estos llamados Y hacer estas cosas Que no es fácil Señores Porque eso tiene un costo Especialmente Un costo político Pero es parte De la visión Y de lo que tenemos Como medio Porque Hay mucha irregularidad De que hay que pelear Hay muchas cosas Que hay que hacer Porque si uno simplemente Se hace el loco Y dice Ah no Eso lo van a hacer algún día Mira Van a pasar entonces Cuántos Ocho años Y van a tener Cada vez que digan Ah no En la capital Dos gotas de agua Y eso parece Fondo de bikini Entonces Que tú vas a estar ¿De qué fondo de bikini? Mira el caster Hablando de 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 Santo Domingo Tiene que dar pena Y vergüenza Que ese En la zona colonial Ese es el sistema De alcantarillado Más Maduro que hay En el país completo Sí En la zona colonial Tú ves que todos los lados Inunden la zona colonial Tranquila Esa gente Tiene una estructura Que parece en calle Debajo Calles Que parecen debajo Claro Están diseñadas con eso Óyeme ¿Por qué no se puede hacer algo así? Está bien Que eso no se hizo De la noche a la mañana Pero ¿Cuántos años Tiene ese sistema? Y funcionando Con normalidad Porque no se puede Emular eso En otros lugares Que no va a ser De la noche a la mañana No, no va a ser De la noche a la mañana Pero hagámoslo Porque algún día Vamos a terminar Y aunque nosotros No lo veamos Lo van a ver Los Los que vienen Y vamos a dejar un legado Algo que valga la pena Entonces Nadie está como preocupado Por esa parte 200 Alcaldes 200 alcaldes Llenando puestos Y nadie se preocupa Y nadie se preocupa por ahí Y hablando de eso De problemas Vámonos para la frontera Coger un carrito 6 horas hacia la frontera El poderoso jefe De bandas De Haití Plantea Deponer las armas En pos de un diálogo Nacional El ex policía Admitió haber cometido Varios errores En sus actividades Como jefe de pandilla Eso es barbecue Varios Varios errores Una forma linda De decir que ese tigre Estaba arrancando cabezas Y cortándole el cuello A persona Ay Dios Tuve un pequeño lapso Y raciocinio Él está dispuesto A entregar las armas Pero por un diálogo Debería entregarle La cabeza también Pero que es lo que Es que es lo que quieren hablar En verdad No hay mucho que hablar Es lo que se ha tomado Una posición Que no le competía Lo que pasa es que Ya él se está dando cuenta Que le van a entrar Con la conga Le van a entrar duro Él se está poniendo adelante Ya él está pidiendo cacahito Es lo que tiene Y no es para manos Señores No es para menos Estos kenianos Perdona Que también hay problema Tranquilo De que Estos kenianos Tienen carta blanca Si A todo el que yo vea Que vaya a camorrero A volarle encima Lo van a eliminar Esa amenaza Y van a seguir tranquilito Y es verdad Son mil efectivos Contra Las fuerzas que tengan Pero estos mil efectivos Primero Están apoyados Segundo Tienen tecnología Y tercero Pueden hacer crímenes De guerra Señores Mucha gente entiende No Que contra los delincuentes No hay forma Pero cuando tú tienes Militares que tienen Preparación Pueden atacar Cuando quieran Y pueden prácticamente Hacerse la idea De que tienen que eliminar Esa amenaza Y respetando Las vidas Humanas Porque tienen Carta blanca Eso significa Que ellos van a atacarlo En cualquier momento En cualquier lugar Y eso se Se tornaría Como el viejo oeste Él Sabe lo que viene Porque él es Policía Sabe como se mueven Esos tigres Y va a decir Bueno A mi si ellos me agarran Me van a dar casa Y no voy a tener Donde estar Señores Hay que irse un poquito Más profundo Porque Si ustedes saben Eso es simplemente Yo entiendo Que Barbecue Es simplemente Una carátula El CD Está por dentro Hay que tocar El CD Y ver Cuál es la musiquita Que lleva Porque Puede salir Otra cabeza Después de él Si salen de él Entonces hay que descubrir Donde viene el asunto Quienes son los que Están costeando Esas armas Esas armas de fuego De tan grandes calibres Que ellos Están utilizando Donde están saliendo Esos recursos En un país Que supuestamente Está devastado Y que no hay Ni para comer De donde están saliendo Quien es que está Costeando ahí Esos salen de Gente del exterior De otros países Que se la dan Porque están Están involucrados Gente de poder Que van en contra De eso Pero a esas personas Es que hay que atacar Porque tú no estás Haciendo nada Con salir de este Porque este es Simplemente un peón Bueno No El que Él es que está Llevando La cara Él es la cara Él es la cara Sí pero donde están Los que están Realmente invirtiendo Eso ahí es que hay que ir Tú sabes Donde es que está El cidico Y tráfico Incluso trata De blancas Que beneficiaron Estos sectores De poder Quienes llevaron A monstruos Como esto Hacia donde está Porque muy bien Como tú dices Catherine Estos son Digamos Líderes Oscuros Sí pero son líderes Que son formados Y esa circunstancia Ese caldo Lo hace Cuando tú tienes Políticos Especialmente Políticos En la élite Haitiana Que no tienen Escrúpulos Que Impulsan Estas personas Y van criando Estos monstruos ¿Qué se supone? Mucha gente dice Que era el mismo Jovenel Moisés Quien tenía Entendimiento Con estas bandas Otros citan A otros políticos Que a pesar De que están Perseguidos En Haití Lograron Coger un vuelo A Canadá Y quedarse allá Y simplemente Escapar De sus sentencias Pero La realidad Es una Y es que Estos son monstruos Que hizo un estado Un estado Que iba camino A un estado fallido Quienes vieron La oportunidad Desestabilizaron Una región Y quisieron Coger Prominencia En esto Y también Hay que ser sinceros Estos Estas crisis Son fabricadas Por países Del primer mundo Para sacar dinero De ellas Mediante ONG Yo siempre lo he dicho Y lo voy a sostener Esto es un Modelo Muy bueno Muy Lucrativo Y por qué Máximo Va a ser un modelo Basado En la Desestabilidad Y en el Dolor de las personas Porque cuando la gente Está desesperada Cuando tú tienes un país Que está en un estado De emergencia Ellos van a decir Ellos van a ser Como las mejores Meretrices Me disculpan la palabra Van a decir Que sí a todos Y Ahí es que vienen Contratos Ahí que vienen Cosas Arrendamientos Que en otros momentos Tú dirías Wow Pero esto es lo que Está lesionándome La isla Está lesionándome El país Pero estaban tan Desesperados Que dijeron que sí Eso es la política Del shock Doctrina Que nació en Norteamérica Pero que se aplica En el mundo entero La guerra de la Malvinas Vino por esta política La eliminación Y privatización De muchas escuelas Nuevo León Vino por esta política Y esto en Haití Con el terremoto También Y esto Tiene sectores Internacionales Que le interesan Y necesitan esto Máximo Yo voy a hacer Un paréntesis Con esto Y voy a Pedir la atención De todos nuestros Radioescuchas Para que Tengan esta información Un niño de 3 años Llamado Gael Va a ser intervenido De forma urgente Y está necesitando Sangre A negativa Sangre A negativa El niño Gael Va a ser intervenido Y están solicitando De su ayuda Le voy a dar El número O los números De teléfonos De sus padres Y de sus familiares Para que ustedes Se comuniquen Y puedan Bueno Dar una mano amiga Porque todo el mundo Sabe Lo urgente Yo he pasado Por esa situación Que tengo una sangre Un poquito difícil De buscar donantes Y no encontrar Es algo Preocupante Y más un niño De esta edad 3 añitos Que está empezando A vivir Una cosa Que parte el alma Como madre Nos toca Nos choca Este tipo de situaciones Así que por favor Si usted sabe De alguien que es donante O alguien que tenga La sangre A negativa Por favor Comuníquese A estos números Que le voy a dar A continuación 829 975 2555 829 975 2555 Es Judy Abreu También hay otro Número telefónico Disponible Es el 809 287 8544 Repito 829 287 8544 Dolores Abreu Usted puede ser Un ángel en la tierra Ayudando A que estas personas Puedan salir airosos De esta situación De esta operación De Gael De solo 3 añitos Continuamos Mister Máximo Tu sabes que Tocando ese tema Un comentario Que quise hacer el día Que fue el día Internacional De la donación de sangre Es que nosotros Como país Como nación No tenemos una cultura En base a esto A que me refiero Que no tenemos cultura Al hecho de que En un país Donde Generalmente Tenemos Una demanda De unas 259 mil Pintas De sangre Al año Aquí apenas Podemos cumplir Con 159 mil Tenemos un déficit De 100 mil Pintas En una red En toda la red Tanto la pública Como lo privado Y que está llevando A eso Que mucha gente Tenga Porque es desesperante Esta condición Que tenga que salir A buscarlo Tenga que salir A usar mensajes De whatsapp Tenga que utilizar Los estados Los medios Que estamos prestados Con todo el cariño Y la disposición Para hacer esto Y Se hace Y yo No paro De repetirlo De que necesitamos De que Por lo menos Se normalice Ya que tantas cosas Se normalizan En este país De que la gente Pueda donar sangre Porque señores No estamos hablando De que Simplemente Si aparece Sino de que En muchos casos Tiene la familia Que pagar cantidades Enormes de dinero Para poder obtener Un poco de sangre Y eso es con la que Son comunes Con las que son raras Estamos hablando De cifras que superan Los 7 mil 8 mil pesos Fácilmente Y es una de las cosas Que bueno Que tú traes A colación Ojalá puedas recuperarse Pronto ese niño De que Hay que Intentar Por lo menos Usted tipificarse Y si usted puede Done Porque No todo el mundo Puede donar No todo el mundo Tiene las condiciones Inmunológicas En el momento Que quiere hacer La donación Pero es necesario Una gota de su sangre Puede salvar vidas Señores Así mismo es Entonces hay que apoyar Hay que aportar A este tipo De situaciones Que en verdad Preocupan Una madre Ver una cosa así Y tú no poder hacer nada Mire Está fuerte Caster ¿Qué pasa? Que lo veo ahí Romántico Estoy viendo una cosa Hoy es Día Internacional Del Beso Robado Oye Ahora Y que del Beso Robado Atención Caballeros Bueno Hoy es Día Internacional Del Beso Robado No se vaya a buscar un caso Deje tranquilo No es con la mujer Que le roba un beso Ah ya Porque usted sabe que Si hace eso en el trabajo Después le toca una reunión Incómoda Con recursos humanos Especialmente Si no es lindo No O si lo hace en la calle Usted se imagina De que una gente De que fue Ahí está usted Preso Mal preso No 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 Ay Dios mío Por un besito Mejor no se robe nada Botan la llave Dicen No hombre Lo dejan ahí vivo Mejor no se robe nada No se lleve de estos días inventados Esta gente Esa es la gente que me inventa Todos los días Un día de una vaina El otro día era Día del panty Del bikini Del bikini El de ayer Era ayer justamente El del bikini ¿Qué es esto? Y el otro día El día después Día de no usarlo Exacto Esto está muy creativo Esta gente Pero mira cayó bien El día del bikini Ayer Adiós con toda esa lluvia Esa es todo vigo Era para Saler del trabajo Guardaba eso Una food Eso es bullying Eso no Eso es bullying Es la realidad Señores Es la realidad Esa agua Esa agua No estaba para bañarse ¿Qué fue? Máximo Está pasando Aunque ahora Estamos muy modernos Ahora no tenemos Que ir ni a playa Ni a río Para uno salir Modelando un bikini Es una cosa increíble Tú nomás tienes que tener Una pared Y agancharte de esa pared Y así Y ya Ahí está Yo no sé Pero nada La loca soy yo Esto es otro tema Que tenemos Caster Ahí hay un chismecito Muy fuerte Muy fuerte A mí Yo no sé Pero a mí no me gustan Los chismes Pero me entretienen Señores Ustedes se acuerdan La canción de Los Tacos De Marta De Marta Heredia Sí Bueno Ustedes saben Que la raíz De por ahí Ay no No le he conocido Un trasfondo Sí Dar unos videos Y unas conversaciones Que él tiene Grabado En su asunto Ha recortado De sonido Le dice De todo Dice Que es lo que quiera Recostarse del sonido Sonidista Esto está fuerte Pero que sonido De Marta Heredia Ahora mismo Ellos los dos Están apagados Ah sí Ella sonó ayer Por lo del bikini Bueno sí Pero no Pero vaquero Dios mío Con qué está sonando El vasofón ¿Tú no has oído ese disco? No yo no he escuchado ese disco Ah pero tú estás quedada Tú estás muy atrás Es verdad Vasofón Búscalo Ah pues yo tengo que buscar ese tema Tiene que estar al tanto Del meneo De la cosa No lo que pasa es que Acuérdese Cácer Que yo estoy estudiando Para lo de mi Carnetización No puedo ahora Estar pendiente Que si tenemos que coger el examen Sí No puedo estar pendiente A ese tipo de De cosas coloquiales Ay Escúchame Culta Olímpica y carnavalesca DJ Catherine Señores No no Pero es que no Hay que Ir limpiándose un poquito Y yo creo que la gente Te merece Contenido de calidad Y uno tiene que prepararse Para dar eso Porque si usted no tiene No puede dar Pero yo Lo único que hice Fue corregirte Que tú dijiste Que el vaquero No está haciendo nada Perdóneme Y yo te estoy diciendo Que acaba de sacar Un disco Que está pegado Mira pero El que está en la vaina Ah pero Es que está en todo Hay que saber De todo un poco Pues mira Voy a aprovechar Este día sábado Para escuchar Ese emblemático Tema Llamado Que de seguro Me va a dar Mucha culturización Llamado Vaso Fon Ya tú te estás Burlando Catherine Ya es otra cosa Exacto Yo me estoy burlando Señores Y tú vas a decir Que la música Que de vaquero no es buena Uno goza Y me gusta Que dice Yo sé De la pata Que tú Esa me gusta Yo me la gozo Muchísimo Porque él sabe Meclar ritmo Él tiene A ti Lo que te gusta Esa es una música Entonces Oye El vasofón No yo lo voy a escuchar El vasofón Viene por ahí también Ah pero por eso Es que yo veo Que anda mucho Él mismo subió Una foto Con él Y su pareja Dice que terminaron Eso buscando Sentido Para pegar el tema Ya ve Porque que son así Yo sabía Que algo andaba Por ahí Engancharse Lo vio Tú sabes Como es Dios mío Dice una fotito Pero Hay que destacar Que vaquero Es uno de los mejores Artistas urbanos Y urbanos también Mira hay Hay Lo que son él Y Don Miguel Me encanta Don Miguel Me encanta Tienen estilo Un estilo que es único Porque tú reconoces Los ritmos de él Ya sea porque No tienen pegas Como hacer fusión De géneros Y tú te das cuenta De su música Y de hecho Admiro a esas dos personas Y que por ejemplo Hay que exaltar Que el mismo Don Miguel Ha estudiado música Es un pana Es uno de los De los primeros Que tiene una banda real Una banda Para ir a sus A sus presentaciones Que la mayoría Llevan un DJ Una computadorita Una vaina Y fuego a la lata Y vamos a darle Pero él lleva su banda Dígase guirero Tamborero Pianista Percusionista Una cosa apoteósica Y suenan Como que tú Estás escuchando Un CD Una cosa increíble De verdad que sí Hay que exaltar El trabajo De Don Miguel Él mismo produce Su música Que eso es lo bueno Y él no sale Del estudio Hasta que no Perfecciona eso Porque él sabe Música de calidad Todo lo que tira Don Miguel Lo que pega Yo lo único Que he hecho de ver Que ya él lo produce Eran los en vivo Que hacía en el tiempo De la pandemia Ay lo de carne Ay no Señor Y ustedes saben Que con eso en vivo Con ese emprendimiento Le quitó el público A los premios Casandra Sí Claro Estaban vacillitos Pero le costó Pero le costó ¿Viste? ¿Cómo que le costó? Oh Tú sabes que después Le cayeron arriba Y aprovecharon una intervención Donde una menor Subió a uno de sus envíos Y le dieron duro Sí Ah lo criticaron Lo criticaron duramente Déjame decir Fue de dos millones De suscriptores A cinco millones De suscriptores Sí Tuvo efecto Exacto Pero Le funcionó Le funcionó Le funcionó Pero tú meterte Con la clase perfumada Es una cuestión Que la reacción No se deja esperar En automático Le buscaron esa ahí De una vez Cuando una vez Fue de ellos mismos Lo que lo mandaron Fácilmente Con este Déjame buscarle Este gancho A ver si cae Y fue Cayó Señores Pero miren La pandemia Fue una época Muy fuerte Pero también Nos dejó Mucho aprendizaje Vimos gente Haciendo Contenido Realmente Que valía la pena Mucha gente Hacían disparates Pero otras personas Como el mismo Don Miguel Lo que vi en una ocasión Que sacó Un O sea Todo su repertorio Lo hizo en vivo En una En una locación Ahí Ahí están los videos Y eso todavía Esta es la fecha Que estamos gozando De eso Música buenísima Tú ves ese video Y eso es para tú Gozártelo entero Desde que inicia Hasta el final Buenísimo De verdad Que sí Que bueno Esperemos que salgan Más personas así Que se dediquen Realmente Si usted va a hacer música Vamos a hacerla bien Con conciencia Vamos a hacerla Que no sea música De una semana Porque ahora las músicas Son semanales Son desechables Son desechables totalmente Entonces Que sea algo Que trascienda No estamos diciendo Que usted se vuelva A 440 Ni Guardia y Guerra Porque ya son niveles Pero por lo menos Ojalá Por lo menos Que ese sea el norte El que aspire Si Que usted diga Déjame ponerme A estudiar canto Déjame ponerme A estudiar guitarra A estudiar piano No sé Saxofón Ese es uno De mis instrumentos favoritos El saxofón Yo amo el saxofón Que si usted me vea a mí Usted cree que no Pero para que usted vea Que es lo que a mí me gusta Cuidado si dice que tú Tocas violín también No, no Yo no toco violín No, yo estoy sana Últimamente No, no No te estoy diciendo No te dañándome Mi mente Déjeme tranquila Que yo Si sabe cómo me pongo ¿Para qué me jucha? ¿Para qué me jucha? No me Ahorita salgo yo Con una cosa Y no me dan el carne ¿Sabes, señores? Qué vaina Bastante atacamos En el cámaras Sí No puedo No puedo Emular esas acciones Estoy un chismalimpia Ya me lo están diciendo Me están diciendo ¿Qué es lo que pasa? Que está Como más Como más Eses Y todos Y todos Máximo Tenemos que pulir ¿No? Hay que pulirse Hay que pulirse Señores Y en otro ámbito De verdad que Es una mala noticia Uno de nuestros Miembros De la institución policial De nuestra policía nacional Perdió la vida En un accidente De motor El día de ayer El que falleció El que falleció Fue Fermín Méndez Barrera En el sector De Las Palmas De verdad Qué mal Yo tuve la oportunidad De conocer A este Miembro de la institución De aquí De La Vega En el caso Tecachi Y para mí Era una persona Como poco policía De verdad te lo digo Como poco policía Recto Pero era chévere En el sentido No, mira Tú no puedes hacer esto Tú sabes que no Que no puedes Por ejemplo Entrar Tú sabes Uno quería entrar Para allá Y estar No, no Manita Tú no puedes Entrar para allá Tú sabes Con mucha educación Siempre muy ecuánime Haciendo cumplir La ley Con respeto Qué chévere Qué lástima Que hemos perdido Un miembro Tan de verdad Que para mí Súper valioso De la policía Esperemos que La familia De Fermín Méndez Barrera Dios conforte Su corazón Amén Y pasa Pasa sus retos Y Tal vez no sea el caso De él Pero Es uno más O una cifra más De Un historial Que nosotros Tenemos que hablar Y hace necesidad Y más De que nosotros Tenemos que ver Cómo vamos a reformar Esto del Tránsito Porque el señor En otro país Tiene unos números Fatales Que por otro año Consecutivo Vuelve a ser La República Dominicana Número uno En top De accidentes Letales Con Con Accidentes de tránsito Especialmente Con lo que tiene que ver Con los vehículos Motorizados Y no es muchas veces La culpa del motor Señores Es algunos casos Que personas Que andan de imprudente En carro Se le cruza Desconozco Como hayan sido Las circunstancias Del accidente Así mismo Se le cruzó Otro motor Un motor Iba a doblar Y le dio De lado Y ahí mismo Chocó Con el contento Con la parte Esa de la orilla Es horrible El accidente De verdad que sí Y nosotros Señores Tenemos que llamar A la conciencia Porque Motorita Te voy a decir una cosa Anoche mismo Anoche mismo Yo salí Cuando salí Del cosa Del trucar Motorita Venía En vía contraria Hacia mí Y lo vi Cerquita Como a 200 metros Ahí mimito Como a 100 metros Yo creo Imagínate El vehículo mío Es tan grande Que es muy difícil Que yo lo No iba a dar el tiempo No iba a dar el tiempo Y ellos hacen así Hacen su piruetes Y su vaina Como que son No le tienen miedo A un vehículo Pero en vía contraria Y algo que usted Exaltaba Creo que era ayer O antes de ayer Que llevaba a colación Que el uso De los retrovisores Es muy importante El uso De los retrovisores Señores Uno quiere entrar A lo loco Dije Set Tenga Tenga atención En eso también Que uno compra Usted ve vehículo nuevo Acabadito de comprar Y sin De una vez le quitan Los retrovisores Como que eso es un lujo Como que no Espérate Este lujito Yo no lo quiero Eso no es un lujo Señores Eso es para que usted Cuide Se cuide usted Y cuide los demás Para que usted Tenga más facilidad De mirar atrás Y otra cosa Eso también Lo están haciendo Los mismos dealers Se le están quitando No lo voy a decir El dealer de aquí Pues yo compré un motor Para uno de los empleados Allá Para hacer los movimientos Los mensajes La cosa Y yo le pregunté Cuando estaba Haciendo una transacción Y lo espejo Eso no se usa Aquí No Yo como que no se usa Como que no se usa Oye esa valla Eso no está bien Ahí Por ahí Por Fue por Villa Tapia Que yo compré Esa cosa No voy a decir el nombre Pero cuando yo oí eso Míralo ahí Él Dílele parte De eso también Claro No, no Que es una cosa Que nosotros Hemos normalizado Y no está bien Señores ¿Y por qué Digo que tenemos Que hacer conciencia? Porque no podemos Cargarle el dado A las instituciones Públicas Usted que se anda Moviendo Es tal vez cierto Usted Está poniendo De su parte Pero tal vez aquel Que simplemente No quiere hacer caso Recuerde Que en un motor En una motocicleta En cualquier vehículo De dos ruedas O de cuatro Si usted anda En un for wheel Y es más pudiente El chasis Es usted Y esto son cositas Que no se van A arreglar En un ratito Que usted en el suelo Un hueso roto Dura mucho En soldarse Y sobre todo Una vida En quince En veinte segundos Porque yo digo Yo voy allí Puede perderse Y no podemos Relajar con esto Señores Y siempre Le hacemos el llamado A las instituciones Como la VGC La cosa que son Quienes están llamados A imponer el orden Pero al igual Como pasa Con la basura Como mencionamos Con la basura Y el drenaje Como mencionamos Al inicio del programa También uno tiene Que poner de su parte Aunque enoje Porque muchas veces Tú andas cuidando Y tú tienes que andar Cuidando al otro Porque imprudente Siempre hay Pero vamos a intentar Hacerlo Porque si no podemos De nuestra parte Van a recrudecernos Muchísimo El simple hecho De uno poder transitar Y después lo primero En quejarnos Y atacar Somos nosotros Cuando nosotros Somos los responsables De que las cosas Lleguen a ese punto Eso es así Señores Miren Y vamos a coger Un vuelo Para Estados Unidos ¿Quién quiere Coger un vuelo Para allá? Yo hasta la visa Estoy sacando ¿Cómo? Dale, dale Señores Señores Ustedes saben Ustedes que son Más políticos Que yo Que siguen Esa cuestión Del ámbito internacional Me pueden dar Un poquito de luz De Kamala Harris ¿Ustedes saben Quién es? Kamala Harris La vicepresidenta Bueno, pues entonces Ahora están pidiendo A gritos Los demócratas Que sea Kamala Harris La contendiente De Trump Ya que supuestamente Biden No está dando la talla Hay un sector Ahí que asegura Que la fórmula Debería ser Para poder estar Para poder competir Con Donald Trump Sería Kamala Harris Por aquí dicen En medio de la consecuencia De la actuación De John Biden En el debate En muchos círculos Demócratas De alto nivel Ya se habla De quién sería El compañero De la fórmula De Kamala Harris Así aseguró Este grupo Que está en contra De que Biden Siga en el poder Sí, justamente Lo que fue La mala actuación Terrible actuación De Biden Por la razón Que fuera Porque De su círculo Viene Que él era Lo que estaba enfermo Otra gente Sabemos que no es así Que le da Que le está haciendo La función cognitiva Un poquito más lenta De lo normal Sí, es cierto De que Muchos sectores Especialmente En los demócratas Según las malas lenguas Incluso el mismo Barack Obama Que aún tiene Mucha incidencia En el partido Es de los primeros Que dice Que debe retirarse Y es que Si el partido demócrata Quiere Seguir en su hegemonía Estos próximos Cuatro años Tienen que hacerlo Porque ha perdido Mucha credibilidad Aunque el mismo Biden Dice Y está afirmando Que se siente En la capacidad De poder hacerlo Los votantes No Y la percepción Es otra Y Van a tener que Tomar acción Rápido Y sobre todo Que no se le Vaya A desunir El partido Porque si no van juntos Van a tener Muchos Muchos Problemas Con lo que tiene Que ver ganado Porque el partido Republicano Está unido Ellos llevan a Trump Y juicio Y todo por encima Él va fuerte No se puede decir Lo mismo De los demócratas Y que usted No Que opinión Tiene usted Caster Sobre lo que tiene Que ver ese escenario Allá Trump va a ganar Perdón Y lo dice Lo siento Como si lo dijera A lo seco Lo dijo A lo seco No No Porque realmente La gente Sabe la diferencia Cuando el loco Estaba ahí Vamos a llamarle así El loco Ay Dios mío No de la forma De Porque él es El loco Pero de cariño Él es radical Así Él Lo ocasiona Esos comentarios Le gusta eso Eso es mercadeo Pero no vivía en tensión Pensando Cuando era que Le iba a apretar El botoncito Mira Eso es una percepción Fabricada Exactamente Él Le gusta Que Su cara Sálgan Todos los periódicos Todos los días De una manera O otra A él le gusta Sea positiva O negativa Y más negativa Porque es de gratis Es un mercadeo gratis Mira Él es alguien Que sabe buscar sonido Claro Y él lo sabe buscar De forma que no le daña La campaña Y al contrario Que es una cosa Que a muchas personas Tal vez de este lado De la isla Especialmente Los medios de comunicación Deberían saber copiar Y él hace Él dice las cosas Que nadie quiere decir Pero que la gente Se identifica Cuando él lo dice La gente se identifica Especialmente A los americanos Los americanos No quieren saber De todo eso Inmigrante Y toda esa cosa ¿Qué hace él? Él promueve La deportación Él promueve La falta de De recursos Por tener Ilegales Que se están comiendo Toda cosa Entonces Él le da para allá Eso Porque sabe La gente quiere escuchar Exacto Porque eso va a llegar A los medios Y automáticamente Lo van a poner Y trae la controversia Es lo que Él trae la controversia Y eso es lo que le gusta Eso es lo que le gusta Mira Lo que tenía que ver Con el botón Hay dos hechos Que desgraciadamente No se ha copiado Se dice que Obama Que fue un presidente Que irónicamente Ganó el premio Nobel de la paz Él mandaba Hacer bandeos diarios Donde se llevaban Escuelas Por error En dos ocasiones Si Pero se llevaron Un par de escuelas Trump Se encontró Con el gordito apocalíptico Que es el de Corea del Norte Y hasta un abrazo Se dieron Era un amigo No voy a decir Íntimo de Putin Pero Él llegó A juntarse con él Y el mismo Putin Decía Yo no hacía nada Ni invadió Ucrania Cuando Trump ¿Por qué? Porque ese tigre No lo puedo predecir Exactamente Y eso era lo que tenía él Que era impredecible Políticamente Incorrecto Hasta el límite Es cierto Pero no hubo guerra Exacto Cuando él Si continuaron las guerras Que habían Porque imagínate Estaban metidos Peleando con el Talibán Eran demasiadas cosas juntas Que venían De gobiernos predecesores Pero él nunca hizo eso Que si nos asustamos Claro Porque él le dijo Cuando Kim Jong-un Vino a subirse Él se le subió más arriba Y todo el mundo está bueno Se dañó esta vaina Pero nunca Nunca hubo como un conflicto Así tan abierto No soy pro Trump Pero la cosa que digo Y mantuvo la economía Al tope Al tope Entonces Todo eso se ve Hay que exaltar Que es un empresario Y no un empresario Dice K Busca en Google Cuántas veces Él ha Usado el sistema Porque vamos a decirlo así Él se declara en bancarrota Yo creo que son como siete veces Que se ha declarado en bancarrota Oye Y vuelve y sale Y rehace todo De una vez Y gana Como dice el dominicano Bojote cuarto Dios mío Porque Yo tenía tiempo Cuando escuchaba eso Dice que bojote Esa palabra es cierto Ah viste El vocabulario es mío Te dieron con la de cotorra Sí, sí Me dio con la de mito Él sabe el sistema De los impuestos Cómo utilizar Cómo utilizar el sistema Entonces Él lo lleva el sistema Hasta lo último Sabe los códigos Sabe cómo hacerlo Lo hace ¿Cómo él aprendió eso? Con su papá Su papá era el millonario Su papá perdió todo Le dejó todos esos problemas ¿Qué hizo él? Arregló todo Se la ingenió Le supo sacar provecho Y de ahí para adelante Toda historia Wow Yo creo que esa sería Una Una historia La redundancia Sería bueno Uno leer Para tener conocimiento Porque tiene Tiene mucha tela Donde cortar Búscatelo Búscatelo en Google Pero léelo Y grábate Déjame oír Ok 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 Como así Wow No está bien De hecho yo tengo un ejercicio Para que hable inglés Ah Escúchale Cáster No Así no Así no Con bullying No 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 Tú lo puedes leer Sí pero en inglés Claro No me haga eso Bueno mira Te voy a decir En cierta forma Un buen ejercicio Pero cuando tú tienes Una buena base Sí pero yo voy a comenzar A hablar disparate Ahí porque habla disparate Cuando tienes una buena base Por eso lo dije ahí Pongo la cápita Señores miren En otro ámbito Las autoridades competentes Yo sé que están haciendo Porque como digo una cosa Digo la otra Como decían por allá Lo del chavo Yo sé que están haciendo Un buen trabajo Porque se está viendo Que están trabajando Bien Lo poco que han hecho Lo han hecho correctamente Según lo que yo he visto Que no soy ingeniera Pero los Yo entiendo Que deben avanzar Un poquito más Los trabajos Ahí en la avenida En la autopista Duarte Ayer hubo un accidente Un accidente Como se dice Una colisión De varios vehículos Donde estuvo involucrado Uno De 17 pasajeros De esos vehículos Que viajan a Santiago Y se volcó Gracias a Dios Nada humano Que lamentar Que lamentar Pero Se cayó por ese desnivel Que hay ahí Tú sabes que hay Una parte de la carretera Que es más alta Que otra Y si usted Por mano De No voy a decir De quién Que usted sabe Lo que continúa En esa frase Le chocan De un lado Usted va a caer A ese desnivel Y lo que se va Y lo que se va a virar El vehículo En esas partes La parte que están construyendo Como cuando Tramo Huaco La Vega De los dos lados Están construyendo Es un peligro tan grande Peligro enorme Señores De los dos lados Imagínate de noche Varillas expuestas También Sin ninguna cinta Y sin luz Y en ese tramo Tampoco hay luz Y es una curva También Para continuar Para Si no mal recuerdo Ahí hay un lado Que es una curva Hay que prestar atención A eso Hacer por lo menos Ese pedazo Alante Todo el pedazo Que tenga desnivel Hacerlo antes Que los demás Darle prioridad A esa parte ¿Por qué? Porque se están viendo Muchos accidentes No hace un mes Hubo un accidente De un motor Luego Un carro Tuvo un accidente Ahí también Donde se perdieron vidas Y ayer también Hubo otra Una colisión O sea que no fue un vehículo Fueron varios vehículos Incluido Pude ver ahí Las imágenes Una grúa Entonces Vamos a prestarle atención Dejemos el tramo Que ustedes están haciendo Un poco De lado Que ese es un tramo llano No sé cómo se puede hacer eso Si se puede Hacer un pedazo Y después unir El otro No sé Porque vuelvo y le digo No tengo No soy ingeniera No sé cómo se hace Este tipo de cosas O avanzar Un poquito más rápido Porque se está necesitando Ese tramo ahí No tiene luz Tiene las varillas expuestas Aparte de eso Ese desnivel Muy marcado Y pasan este tipo de cosas Gracias a Dios Vuelvo y repito Vuelvo y reitero Como dice Dani Vuelvo y reitero Gracias a Dios No hubo pérdidas humanas Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar candado Porque nos roben Entonces vamos a querer poner Un muro de contención Ahí mientras tanto Justamente eso Quería yo llegar Porque Recuerden señores Santo Domingo Tuvimos una pérdida Muy lamentable Cuando un vehículo Se fue por un acantilado Precisamente porque Las medidas de seguridad De vida No estaban Y tú mencionaste Algo muy importante Si Viene un imprudente Que siempre va a haber uno La persona sin saberlo Se va a ese desnivel Y se cae Puede perderse Esa vida fácilmente O digamos Alguien vaya transitando Pierde el control Cae donde esté En esa varilla También puede perder La vida ahí Entonces Vamos a tener que esperar A que suceda otra tragedia Como la tuvimos En Santo Domingo Para tener las medidas De seguridad En Las Vías en construcción Porque si fueran De una empresa privada Yo te diría Eso corre a Riesgo De una empresa privada Pero creo que ellos Son contratados Por parte del Estado Y entonces ¿Quién se va a ser Responsable ahí? Para después Que cuando se pierda La vida No, que el responsable Era el imprudente Que venía Sí, pero usted Tiene que garantizar La seguridad De las personas Que están transitando ahí Más cuando es una entidad Pública La que está costeando La que está costeando Licitación aparte Tiene que asegurar eso Señor Un muro de contención O algo que prevenga Para salvar vidas Es verdad Va a ser incómodo El tránsito Vamos a estar un poquito Más apretadito Pero un chín De incomodidad Es mucho mejor Cuando una vida Está en juego Eso es así Hay que prestar La atención a esa parte Y miren No sé cuántos años Tenga todo ese tramo Sin luz Pero también hay que prestar La atención a esa parte Señores Esa es una arteria principal Que me atrevo a decir Que cruza La República Dominicana Esa Esa Carretera Y Qué mal Que concha Le no tenga Ni siquiera una vela Póngale una vela Un foco ahí Aunque sea Si no da Una lámpara Una lámpara De kerosene Al menos Porque es que de noche No mira Uno lo coge a checha Pero eso es un riesgo Eso es un riesgo Póngale en que es una lamparita Ahí Un bombillo De eso Fosforescente Hagan algo O esas cosas Que venden en la ferretería Que cuando tú le das La luz choca Reflectores ¿Cómo se llama? Una especie de ojo de gato Reflectores Reflectores ¿Qué se llama? Póngale una cinta Esa de reflectores Hagan algo ahí Porque que No Totalmente oscuro Tú coge por ahí De noche Y tú por ahí No se sabe Lo que pueda pasar Con ese Con ese tramo En construcción Aparte sin luz Y tú sabes que también Que cuando están Bastante oscuros Es un problema Porque ahí se puede dar Un criadero de delincuentes También Es peligroso Que por ahí No está transitando Nadie a pie Pero Se vuelven bastante peligrosos Yo he tenido experiencias Muy desagradables En sectores que son Bastante oscuros Que no están iluminados Si mal no recuerdo En un tramo Que era Baní Santo Domingo Que si tú vas de allá A las doce Doce y media En la noche O en la madrugada Ya más bien En ese caso Tú no puedes frenar Y porque hay gente Que incluso Tira los motores encima Para que tú choques Ultimarte Y robarse el vehículo Lo que quede él Sí Y tuve ese mal susto Una vez Y eso es lo que me decían Ah no Que yo le estaba diciendo Mira me tiré un motor encima No eso no es mal Para que tú frenes Oye Vea si te llevaste a alguien Y te matan por ahí mismo La capacidad que tiene El dominicano De normalizar las cosas Que para otra gente Serían increíbles Es una cosa Es una cosa como Salida de película De acción Porque mira como Ni que no Eso es normal La cosa que no debería Ni que es normal No porque se ven Se ven Me dijeron Tú debes Te llevaste lo fue Yo es santísimo No estamos mal acostumbrados Muy mal acostumbrados Mal acostumbrados Con cosas que de verdad Que uno piensa Y no cae En la mente De una persona Que realmente Utilice su cerebro No caben Yo te voy a decir algo Yo en mi guagua De que yo veo Un motorista Que se me pega mucho De lado Muevo la nalga De la guagua Pa De lado Así Tú sabes Como 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 moviendo Reculeando Como dicen por ahí No te me peguen mucho Eso Porque uno Hay que tener cuidado Con todo Con todo La seguridad Nacional No está fácil Realmente Entonces señores Lamentablemente Llegamos al final Querido Máximo Despídese Tenemos que despedir El programa de hoy Sin dejar de llamar A ustedes Para que esté con el lunes Precisamente Hablando de la inseguridad Y de los nuevos cambios Al código procesal Y penal Que vamos a estar compartiendo Con nuestro abogado José Ángeles Sureño Preparen su pregunta Preparen su pregunta Señores Que esto viene bueno Estuvo con ustedes Máximo Rodríguez DJ Catherine Y el Caster Hasta el lunes Bye bye Adelante estudios La noventa y uno punto cinco Ocho cero nueve Dos cuatro dos Cuatro mil E empérate de todas las noticias De forma diferente Y refrescante Con la opinión experta De profesionales En la materia De siete a nueve De la mañana El Caster Show Cultura Medio ambiente Política Salud mental E investigación Por Natura Noventa y uno punto cinco Y en las redes sociales En Caster Estudio Noventa y uno punto cinco 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 Gracias.